ya ya hola 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 y di unas palabras de la cámara pero a mi chiquillo chiquiado para mi no chiqui ah no espérate para mi chiqui no espérate a mi chiquillo pero llega aquí a mi chiquillo se amanece y ve estoy perdida cállate 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 eso con tus caricias y cállate 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 se amanece y ve estoy perdido cállate 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 se cerra la ventana se cerra la ventana se cerra la ventana y cállate 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 se amanece y ve estoy despierto porque de tu amor aún no estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas de la primera vez, se amanece y ves que estoy despierto, porque de tu amor aún no estoy lleno. Amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas de la primera vez, se amanece y ves que estoy despierto, besame, besame, besame. No preguntes, no, 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 entreguen tus brazos y besame, 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 se amanece y ves que estoy despierto, olvídame, besame, 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 besame. No, 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 no Con las mismas fuerzas de la primera vez Se amanece y ves que estoy despierto Porque de tu amor aún no estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas Así bien fuerte De la primera vez Mira, aparece Ya, ya, párale No, 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 espérate